...hora o bastantes minutos, sin embargo siempre se pasa muy rápido, así que vamos a aprovechar inmediatamente para agradecerle enormemente por acercarse a los estudios del VERTV y saludar en este caso a Rosana Munger, ahí consultábamos en la mención del apellido porque afortunadamente gracias desde lo personal a la posibilidad laboral pude descubrir entre tantas personas a Rosana con su actividad artística, ya sea de forma grupal, individual, pero siempre el arte se da de forma unida, así que esta vez aprovechamos de la A a la Z que nos permite charlar con distensión y en este caso charlar con ella de muchas cosas, pero antes saludarte, volverte a agradecer y consultarte, ¿cómo estás? y gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, un placer siempre y bueno, y nosotros los artistas necesitamos justamente de ustedes para que no solamente nosotros hablemos por lo que hacemos, sino que ustedes también lo difundan, así que muchas gracias. Y que muchas veces este desarrollo artístico que ustedes hacen desde lo personal también impacta o tiene fines sociales fundamentalmente, pero antes de ir avanzando en todos estos aspectos preguntarte a vos brevemente, ¿cómo el arte irrumpió en tu vida y cómo te abrazaste a ella para luego ir ascendiendo escalones? Bueno, yo creo que como todas las personas que amamos el arte, nacimos pintando, creando, es algo que siempre nos motivó. Yo recién, recién no, hace 25 años empecé a pintar en bastidor y me considero que ahí empezó mi carrera como artista, pero en realidad no, siempre pinté y siempre fue algo que me motivó y que necesité hacer. Así que es lo que hago y lo que amo hacer, lo que me apasiona. Y de esta forma quizás comenzó a surgir desde tu alma, desde esta pasión, vocación, pero luego también te fuiste formando o adquiriendo aún más herramientas para poder quizás hacerlo de mejor forma. ¿Cómo fue ese proceso formativo también? ¿Continúa hasta la actualidad? Sí, yo siempre digo que todas las personas podemos pintar, pero nos cuesta, o podemos hacer arte, pero nos cuesta ese empujoncito de que alguien te diga que lo podés hacer. Entonces sí, he ido a talleres que me han servido como base para lo que estoy haciendo ahora, pero hace muchos años, más de 20, que mi investigación pasa por lo que yo trato de hacer, investigo, cambio. Es prueba y error un poco lo del arte, la experimentación y bueno. Y sí, en la pandemia tuve la posibilidad de hacer algunos cursos online, porque bueno, en algunas cosas nos benefició en eso, por ejemplo, de poder acceder a algunos cursos que daba la Universidad de Rosario, de Acuarela, de Temple. Bueno, así que eso también lo aproveché. Y a propósito de esto decías, siempre pinté, luego quizás se ha ido incrementando, formalizando con diferentes aprendizajes, pero quizás fue por descubrimiento o inquietud propia o hubo algo que tal vez recordás que te influyó hacia eso, ya sea en tu entorno familiar, amistades, cercano. No, realmente en mi casa nadie, o sea, nadie nunca pintó. Sí, todos éramos muy lectores, mi hermano y yo sobre todo, y comencé con la escritura. Yo muchos años solo pinté, solo escribí. Fue la forma que encontré para canalizar lo que sentía, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Y bueno, pero siempre el dibujo siempre, de alguna manera tenía que poner mi firma, digamos, en lo que escribía, lo ilustraba. Bueno, y después me di cuenta que en realidad lo que más me gusta hacer es pintar. Y en estos tantos años, como recién describías, allí vamos viendo imágenes en pantalla que seguramente van a ser temas que vamos a ir desarrollando, algunos que vamos hablando paso a paso. Pero en esto que vos marcabas, de la amplitud también que tiene el arte, ¿hacia dónde te fuiste orientando en estos años de experiencia? ¿Siempre tuviste cierto estilo? ¿Lo seguís construyendo al día de hoy? ¿Siempre hubo técnicas o formas de manifestar este arte que preferiste ante otras posibilidades? Es un aprendizaje hasta que uno descubre qué es lo que realmente es tu esencia y qué es lo que realmente te ayuda a transmitir lo que sentís. O sea, comencé haciendo paisajes, pintando en óleo, después empecé a hacer otro tipo de... Viajé, vi muchas esculturas, me gustaron, entonces hice una serie dibujando esculturas. Bueno, fui pasando por distintos momentos. Un día descubrí, en realidad me pasó algo que me hizo sentir que tenía que hacer eso, fue ver el dolor de los niños de Siria en el año 2013 y pinté mi primer niño. Ese fue el primero, nunca había pintado un niño. En realidad, generalmente no pintaba figurativo, sino que hacía algo un poco más abstracto. Bueno, y fue el comienzo. Y ahí dije, voy a hacer algo y nació mi muestra, los niños tienen derecho. Y bueno, fue un camino de ida porque continuó con eso hasta este momento. Sí, seguramente tenemos imágenes en pantalla. Muchas gracias a nuestra compañera Eli que está en los controles. ¿Y cómo se fue dando esto? Porque como vos decías, 2013 a raíz de este disparador, que ya forma parte de hechos de nuestra historia, que atraviesan, que continúan, que hay que seguir teniendo presente. Y vos, desde esta parte del mundo, a través de tu arte, también lo haces trascender y sumás a esta causa. Y de esta manera, ¿cómo fue surgiendo ese primer niño? ¿Qué quisiste plasmar? ¿Y cómo se fue dando toda la conformación de esta obra? ¿Inició en el 2013 y cuánto llevó? Bueno, inició en el 2013 con esa obra, que en realidad no forma parte de la muestra, pero fue el primer niño. Lo que yo quise, se llama, es la paz una quimera, y es un niño y una paloma de la paz que está cortando una cadena. Y fue como una expresión de deseo, digamos, de esa guerra, que yo en ese momento fue la primera vez que la vi. Bueno, me tocó y de ahí pensé, bueno, justamente yo estaba trabajando sobre violencia de género, haciendo unas muestras colectivas. Allá por el 2013. 2013, 2014, haciendo muestras colectivas por el mundo, por suerte, teniendo la posibilidad de que viajen mis obras, no yo, pero sí mis obras. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde acá, desde el lugar donde vivo, para la comunidad en la que vivo? Y bueno, pensé esto, de poder hacer una muestra, como la que hago, la de los lechos de los niños, pero una muestra que fuera interactiva, circulante. Yo la llevo a las escuelas, a las instituciones, y voy yo con la obra, digamos. Entonces, los niños tienen la posibilidad de ver una obra completa, una muestra completa de 10 o 12 cuadros, y aparte al artista, digamos. Y bueno, es un intercambio súper interesante con los chicos. Los chicos, generalmente, terminan siempre unas demostraciones de cariño hermosas, porque, bueno, les muestro, les hago reconocer sus derechos, y también la posibilidad de que ellos pueden hacer cosas, porque generalmente hacemos después trabajos, según el lugar donde voy, a veces hacemos murales, a veces los chicos hacen sus producciones. Bueno, y es una forma que yo sentí que podía funcionar y que era mi granito de arena en el cambio, digamos, para un mundo mejor, con las oportunidades para todos. Quizás se nos puede ocurrir que a raíz de este hecho, como vos marcabas, una guerra y fundamentalmente observado desde estas infancias, y estos niños que les toca atravesar esto tan cruel. Sí. Pero, ¿qué decidiste rescatar vos? ¿Qué terminaste plasmando en esas obras? Porque de cada hecho histórico, cada sujeto tiene su interpretación también, su subjetividad. Sí, yo, digamos, lo que yo quise hacer con esta muestra, en especial, es, como te decía, que los niños reconozcan sus derechos. Que sepan que, por ejemplo, mi generación no lo tuvo, porque recién en 1989 fue la declaración de los derechos de los niños. Entonces, tienen muchos derechos. También tienen obligaciones, obviamente, porque son individuos. Ya no son, digamos, cada niño no es propiedad de nadie. El niño es propiedad, no es propiedad de nadie porque es un individuo que vive en una comunidad, en una familia, y que sobre todo tiene derechos y responsabilidades. Y eso es lo que yo quiero, yo quiero que ellos entiendan, que puedan hacer uso de eso, ¿no? Y, Rosana, en este caso, cuando vas a las instituciones educativas, que tenés este intercambio, por supuesto, también, cada obra, y volvemos a lo mismo, es disparadora de un montón de emociones, de relacionarla con un montón de experiencias, vivencias propias, y también de hacer una propia interpretación. Quizás te ha quedado algo muy particular, o cuáles son esas respuestas, esas consultas, esa elaboración que hacen estos niños ante los cuales vos te presentás que han devuelto hacia vos, o quizás algún planteo que se haya dado que vos decís, ah, mirá. Sí, una de las cosas más interesantes que me pasaron fue la primera muestra que hice en el año 2014, en un jardín de infantes, que una de mis obras es el derecho a la libre asociación, pero también lo podemos tomar como para que no haya discriminación, porque son dos nenas, que son de distinta piel, de distinto color de piel, distinta nariz, distinta boca, distinta religión, porque una tiene su cabello oculto. A ver si lo podemos poner en pantalla mientras nos vas contando, si lo simbolizamos. Y nada, y me llamó la atención porque le preguntábamos a los nenes chiquitos que veían de diferente, decían, bueno, la nariz, los ojos, y nadie habló del color. Mirá. Entonces dijimos, bueno, la diferencia esa la ponemos los adultos, ¿no? Tal cual. Que es lo primero que vemos. Sí. Así que, bueno, eso es algo que la verdad que te deja, no sé, te llama la atención de la mirada del niño, ¿no? De la inocencia de la mirada del niño. Sí, que muchas veces, ahí lo tenemos. El que está atrás, claro. Bueno, ahí pasó rápido. Sí, sí. Seguramente van a seguir pasando. Y a propósito, ahí lo tenemos. Ahí está. A ver, el que vos tenés en tu mano. No, el que está atrás, el que hay una nena de carita. Con su velo. Claro, ese. Cubierto. Bueno, los niños nunca hablaron de que eran distintos de color de piel. O que tenían quizás otra que estaba cubierto, nunca. No, tampoco. O sea, ellos vieron, qué sé yo, sí, los ojos, la nariz, que es diferente y nada más. No, sí, sí, la verdad que me llamó la atención. Y los demás, ¿de qué se tratan brevemente? Es el derecho al juego, el de acá abajo. El de la otra punta es el derecho a la protección contra la violencia y el abuso. Es algo que también se habla bastante en la escuela, bueno, según la edad de los niños. Pero bueno, es importante también hablar de eso. El de abajo es el derecho a la protección contra el trabajo infantil. Que eso también es una charla que siempre tenemos con los chicos porque yo intento decirles que, bueno, que no, digamos, los niños tienen protección contra el trabajo, pero eso no significa colaborar en casa, que se puede, porque si no, los chicos te dicen por ahí, no, es mi derecho, yo no lo hago, no. Bueno, colaborar, pero el niño no puede, no puede ser tratado como un adulto y por lo tanto no puede trabajar. Así que... Y después en tus manos estabas sosteniendo uno que es de fondo violeta. Ah, ese cuadro quedó en, creo que fue en San Gregorio, esa muestra, en una escuela. Y bueno, pinté ese cuadro en vivo y quedó para el jardín, Jardín Armonía. Claro, que justamente, mira, nos vemos a la localidad de San Gregorio con esto y recientemente es uno de los primeros jardines que se inauguró en la localidad del sur santafesino con las características post-pandemia. Ah, mira. Así que estuvieron de estreno y lo estamos viendo bien de cerca. Sí, sí, porque yo generalmente, aparte de visitar los colegios e instituciones de venado, también visito los de la zona. ¿Y cómo se da esta conexión? Si, por ejemplo, alguien está escuchando a alguna docente o incluso madre familiar y dice yo quiero que esté esta artista con todo este material que es sumamente enriquecedor, usualmente la propuesta surge de tu parte, lo pueden proponer, acordar, coordinar. Generalmente se comunican conmigo por las redes sociales, por Facebook, como Rosana Mujer Arte, o por Instagram y, bueno, la muestra está siempre abierta para el que la necesite. Ya lleva nueve años este año, es muchísimo tiempo, muchísimos kilómetros, pero bueno, todavía tiene mucho para dar. Cuando empezaste a pintarla con este objetivo que vos bien marcabas, hacer y plasmar el reconocimiento a los derechos, como así también resguardar las responsabilidades que recaen en los más niños, ¿imaginabas que ibas a tener todo este recorrido? ¿Era ese tu objetivo final? No, no, fue un sueño, fue un sueño. Y no fue solo esta muestra. En el año 2016 tuve la posibilidad de llevar una muestra, que está todavía en Estados Unidos, a Long Beach, Los Ángeles, y se hizo esa muestra y estuvo durante cinco años en una galería y ahora está resguardada ya esperando a ver cómo continúa, porque, bueno, cambió todo para nosotros y ahora es como, bueno, quedó como cautiva hasta que yo pueda ir a buscarla. Pero bueno, me abrió esa posibilidad también enorme de poder hacer mi muestra personal, individual en Estados Unidos sobre ese tema. Y hoy hacías mención a que pintabas paisajes, que tuviste ese momento, también te enfocaste en esta cuestión de las infancias. ¿Qué otros temas te surge la necesidad de expresarte y lo terminás plasmando a través de arte? Bueno, el año pasado, justamente a raíz de la guerra de Rusia y de Ucrania, también otra vez sentí la necesidad de plasmarlo de alguna manera y hice una obra que recién la mostraron que se llama Grullas para la Paz en una nueva forma que empecé el año pasado a pintar, que es con pintura asfáltica. ¿Qué es eso? La brea. Ajá. La brea de la calle. Ya te vamos a traer algún día entonces para hablar de técnicas. Sí. ¿Mirá? Sí, sí, es una técnica muy libre y, bueno, también que se experimenta, que cada obra vos la podés pensar de alguna manera, pero, digamos, el contacto de la brea con los distintos elementos, agua, tíner, alcohol, actúa y trabaja sola. Y, bueno, y es algo que estoy haciendo ya desde el año pasado. Me gusta, digamos, sigo haciendo los niños porque me encantan, pero también es como la necesidad siempre de buscar algo nuevo, como la acuarela, por ejemplo, también que la hago. Bueno, cerámica, qué sé yo. Es como que uno tiene siempre la necesidad de ir haciendo algo nuevo sin dejar de hacer lo que ama o lo que, no sé, lo que te impulsa, que en mi caso es esta parte de arte social. Y en este caso, sí, perdón. Sí, no, no, eso. En este caso vos bien mencionabas que muchas veces podemos acceder a disfrutar de tu expresión, de tu arte, a través de las muestras, en los diferentes formatos, pero también quizás estás dispuesta si alguien desea algún pedido especial, te dé la libertad o te marque que quizás son más lo que hay que hacer, aceptás pedidos. Sí, 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 hago obras a pedido, obviamente siempre con mi impronta, pero también es un desafío porque, bueno, es materializar el sueño de otro, que no es fácil, porque yo siempre digo que vos podés tener una idea de lo que querés, me la podés pasar, pero bueno, yo tengo que poder hacer tu idea, pero con mi estilo, porque tampoco puedo dejar de ser yo. Entonces es un desafío lindo para hacer. Y otro de los desafíos que me gustan también, que la semana pasada hice uno, fue pintar en vivo. Pintar en vivo realmente es un desafío lindo para mí, una, o sea, te llena de adrenalina y bueno, y después dar el cuadro y que la gente vio que lo estuviste pintando, está bueno, sí. ¿Y fue un ámbito donde pudiste explayarte sobre lo que quisiste en tu obra o quizás estaba relacionado a algún ámbito, contexto o tema específico y estuviste condicionada al menos por eso? Sí, era en un torneo de golf, así que fue sobre golf. Sí, sí, sí. Ay, bueno, después me la vas a tener que compartir si es posible. Había 127 personas que participaron del torneo y yo hice un varón porque eran, yo creo que 120 y algo varones y pocas mujeres, y lo sacó una mujer al cuadro. Pero bueno, yo dije, tuve que hacer un varón porque era la mayoría, pero bueno, de todas maneras tenía que ver con el deporte. Y hablando de esto, justo que marcás varones y mujeres, me quedé con este tema que, a ver, parece que pasan tantos años, porque nos separan bastantes años de aquel 2013, 2014, ya casi 10 precisamente, y sin embargo uno dice, oh, mirá, en aquel entonces se hablaba ya de violencia de género y sí, yo me pongo a pensar esa etapa de mi vida, lo que atravesaba, lo que sucedía, y sí, cada cual desde su ámbito ya estaba esto presente. ¿De qué forma vos trataste este tema del abordaje de la violencia de género? Yo lo traté siempre de la violencia de género hacia la mujer. De todas maneras, cuando uno habla de violencia, hay muchas violencias. ¿Hacia los niños, por ejemplo? Hacia los niños, hacia los animales, hacia los hombres, y hacia las mujeres, y hacia el resto de las personas. De todas maneras, siempre, en ese sentido, hice alguna mujer, y normalmente algo que tuviera que ver con algo roto, con un cristal roto, en otra de las oportunidades, con la cara de la mujer rota, porque, bueno, son esas cosas, esas situaciones que hacen que tu vida cambie completamente, y que no vuelva a ser nunca más la que fue, y fue la forma en que yo encontré para mostrar esto. Sí, es duro. Por eso, bueno, también dentro de los derechos de los niños hay muchos derechos de protección, que, bueno, el de la violencia, el del abuso, de la negligencia, del abandono. Y hablando de los niños, que los plasmaste en tus obras de arte, que recorriste, como dijiste, muchos kilómetros, y sigue a disposición esta posibilidad de tenerte presente en alguna institución educativa, cultural, que agrupe a niños, por supuesto, también a adultos, que siempre viene bien que aprendan y escuchen, o nos involucramos también, que aprendamos y escuchemos. Pero en este caso, no solo te quedaste en ese trabajo con los niños, sino que también en una institución benadense, y veíamos imágenes en pantalla, seguramente la vamos a repasar. Trabajás directamente con ellos de forma permanente. ¿Dónde se da esto? ¿Cómo surgió? Sí, mirá, el acercamiento que tuve con el CAF, el Centro de Acción Familiar Nº 11, tuvo que ver con una convocatoria que hicieron en un momento para pintar un mural. Ahí conocí la institución, que no conocía. Ese mismo año fui con la muestra Los niños tienen derechos, ahí estoy con los chicos. Y hace seis años que estoy haciendo un taller de arte a Don Orem, en el CAF, con niños de... Sí, este año son niños de tres a nueve años, son chiquitos, así que bueno, es todo un desafío, llevar las propuestas, hacer cosas que a ellos les llamen la atención, que participen. De todas maneras, son de chiquitos, pero se quedan sentados, hacen sus cosas, se portan súper bien. Bueno, y yo lo disfruto, obvio, porque siempre cuando uno da recibe el triple. Y nada. Y el año pasado, bueno, hicimos un montón de cosas, porque hacemos... Yo generalmente les trato de llevar alguna... Siempre alguna propuesta distinta. No sé, a veces les llevo... Que tengo en casa caracoles de mar, llevamos... Llevo, qué sé yo, caballitos de mar que tengo. Todo lo que tengo, lo ponemos ahí, lo muestran, lo tocan, lo miran, lo escuchan y después hacen algo. O les leo un cuento, o qué sé yo, con materiales de descarte, hacemos muñequitos, hacemos cosas. Siempre tratando de, bueno, porque son chiquitos, de llamar la atención y que ellos se prendan, que se prendan a hacer todo y hacen unas producciones hermosas. Yo me llevo todas las semanas las cosas a mi casa y a fin de año hacemos la entrega de trabajos. Y bueno, ellos felices, felices de que le den la carpeta con todo lo que trabajaron. Y ahí nos damos cuenta de cuántas cosas hicimos en el año. Sí, sí. ¿Con cuánta frecuencia asistís al CAF? Todas las semanas, todas las semanas. ¿Y por cuántas horas? Y son dos, este año que son niños más pequeños, hago dos grupos. Más o menos de tres a cinco años y de seis a nueve. Claro. Así que junto tres grupos en realidad. Así que dos horas, dos horas. ¿Con cada uno? No, mucho no puedo estar porque los niños chiquitos, los de tres años, cuatro, están ese ratito y ya después necesitan hacer otra cosa. Pero bueno, igual trabajan súper bien. Bueno, yo por ejemplo les llevo música, les pongo música clásica, así que ya saben que llega la seña y ponen la música clásica. Y les pregunto si les gustan, me dicen que sí. Así que nada, es como la experiencia completa, digamos. Y en este caso, tu propuesta, tu objetivo desde lo artístico, ¿cuál es para con ellos? ¿Qué buscas acercarles? Yo lo que busco, no tanto enseñarles, porque es muy poquito el tiempo, pero sí que se expresen, ¿no? Sobre todo que ese tema que tienen los niños, no solamente ellos, la mayoría de los niños, el no puedo, el no sé, el no me sale. O el que no saben que existe determinada cuestión. Claro. Y uno, o sea, yo trato de incentivar, sobre todo porque el arte es la expresión y la expresión tampoco se puede, se le puede poner un valor, digamos. Esto está bien, esto está mal, esto me parece. Ellos lo que quieren expresar en ese momento lo hacen. Obviamente, seguimos pautas, seguimos reglas. Claro. Pero yo eso es lo que quiero. Yo solamente que ellos hayan tenido la posibilidad de tener un rato para pasar todo lo que ellos sienten en una hoja y en un papel pintando, yo ya me quedo tranquila y me pone feliz porque en realidad es darle ese tiempo de respeto, de escucharlos, de acompañarlos, que yo, como voy porque amo hacerlo, se los doy. Y bueno, yo creo que eso es lo que pretendo que ellos vivan, ¿no? Que lo vivencien, que sientan que pueden hacer algo lindo, que pueden hacer las cosas bien, que las hacen bien. Y por otro lado, preguntarte en este caso, por un lado, para recordar dónde está, cuál es la dirección y si hay posibilidad de algunos niños con sus familias que deseen acercarse, ¿pueden hacerlo? Eso ya no te puedo ayudar porque no sé. Yo solamente voy y doy las clases. Perfecto. Yo sé que no puede ir cualquier niño, que tiene que estar pasando por una situación particular, pero ahí ya no sé. ¿Cuál es la dirección para recordarla? Bueno, la dirección no me la acuerdo. ¿Por dónde está? ¿Es el que está cerca? Sí. Y nunca me acuerdo el nombre de la calle, por eso te digo. ¿Es donde está la placita? ¿Que hay una plaza detrás o no? No. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a chefear. Donde está la Policía Federal, a media cuadra. Sí, perfecto. Bueno, ahí ya nos orientaste. Sí, 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 no sé. La calle como cambia de nombre me la olvida. ¿Y ya vas automáticamente después de tantos años? No, sí, tantos años. A veces voy cuando no tengo que ir. Agarro el auto y llego allá y digo, ay, cierto que hoy no era. Mirá, bueno, tu corazón te lleva, te lleva por ahí. Sí, sí, la verdad que mucho. Seis años. Bueno, durante la pandemia, que obviamente estaba cerrado, yo les hacía videos y cosas y bueno. Qué bien. Porque fue mucho tiempo. Y después, bueno, el primer tiempo que ya se pudo ir, íbamos con barbijo. Bueno, pasamos todas esas situaciones. Que son bastante complicadas porque los niños tienen eso de abrazarte, de estar, y sí, es tan difícil decirle no, no porque, nada. Así que, bueno, yo, digamos, ese tiempo de no poder tocarse, de no poder estar, fue difícil. Porque, nada, porque aparte de mostrarles o de enseñarles a pintar o a dibujar o a hacer alguna cosa, también está el afecto. Exacto, la contención. Sí, la contención. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es una experiencia para mí súper linda. Yo no soy docente, así que lo hago solamente porque me gusta y porque amo pintar y me encanta poder, por lo menos, transmitir un poco eso de lo que siento. Pero creo que sirve. Totalmente. Sí. Bueno, esta nota me hace sentir que debe continuar. Dijimos, no indagamos quizás mucho sobre la parte técnica y sobre tantas otras cuestiones que nos quedan a hablar, pero bueno, los tiempos televisivos nos marcan que por hoy debemos llegar hasta aquí. Vuelvo a reiterarte enormemente el agradecimiento, como siempre, porque recuerdo, y de hoy lo decía, que cuando comencé, también con mis primeros pasos, que aún continúan porque uno siempre sigue caminando y aprendiendo, apareciste también en ese mundo y siempre estuviste a disposición para poder charlar, para poder a través del VerTV transmitir las diferentes propuestas y tan variadas que siempre fuiste haciendo. Así que gracias una vez más. No, muchas gracias a vos, Renata. Gracias. Y así pasaba una venadense más, en este caso una de las artistas con las que cuenta que son muchas personas en Venado Tuerto las que se desempeñan en este ámbito.